Y vamos a tirar ruleta, a ver qué coño sale No se ve Perdón, perdón Tendría que haber hecho re-roll, mierda Tendría que haber hecho re-roll Tocaba un puto aves, tío, qué asco Cornuros, qué bien Pichas, es que no me dan No me dan, tío Ganas de jugar, ¿sabes? ¿Este es el hachi? ¿Que sí o qué? Diablo Otra vez será doble Doble defensa mágica y Y doble anti-heal, ¿no? Whisper a ley, explícaselo No Tontería, ¿no? Es mind duel pick versus ADC Tío, habría que banear la categoría ADC entera, tío Y a tomar por culo, hermano Que me tenéis ya hasta los cojones Espérate, este pavo vino aquí, ¿no? Conoле ¡Vamos! 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 Un ovo Curioso Uy Y lo he enganchado ahí con el silencio Lo he enganchado a mí, lo he enganchado Joder, podía haberle blinqueado ¿Cuándo me va que yo, tío? Aquí me quedo, picha Me acabo de despertar de un coma que tuve por un accidente de moto De vida que me ilumbré por el brillo de tu calva Mientras veía la LAN Picha, que vas en moto y viendo mis partidos Pues te pago contra mí, contra mi Sobek A 7 metros Metiéndose entre los minions Contra un Hades Se deja meterse el 1 Todo el rato, tío Joder, no le he quitado la mierda Pensaba que iba a quitar más Pensaba que le iba a consotear Joder, invadir Vale ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Y me quita 20, cabrón Con la movileta, ¿sabes? Ya no está contento el tío Ahora todo va a jugar contra un Hades Ya no está contento Oh ¿Te había cortado el dash o qué? Bueno Vamos bien, señores Voy a hacerme el blue Y creo que le voy a seguir presionando Y ya, ¿no? No me falta ni que me haga el fire A correr, tío Solo se hace esa mierda para correr Hazte boli, en eso estoy Voy a hacerme el fire Me da miedo No me falta ni que me haga es No, no esperamos. ¿Cómo que rare drops lo de la LAN y eso? 7 torretazos extras, como siempre Yo creo que con poli ya me lo fumo Un poquito de Miss Guardian para tocar más los cojones Y me da a mí que... Después de la toxic igual va a ser un poco más complicado Va a ser como la toma 1, ¿no? Con Ithar A la puta, tío Vale, ulti mierda Sin prisa, sin prisa Sin prisa No hay prisa, señores Kiyo, Javi Si de verdad tienes que hacerte esa pregunta Deberías abandonar mi streaming de inmediato No hay prisa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!